Hola, ¿qué tal? Hoy lo que quería hacer es un vídeo sobre gimnasia facial. Haré bastantes vídeos sobre este tema. Y en el vídeo de hoy lo que quería empezar es con gimnasia facial contra la papada para tonificar el cuello, que es una zona así bastante conflictiva que le preocupa a mucha gente, ¿no? Entonces, nada, estos ejercicios de hoy van a tonificar toda la parte del cuello. Si tienes flacidez van a ayudar a disimularla, a poner, a tonificar esa zona. Si tienes doble mentón, pues ayuda a disminuirlo y si no lo tienes, pues evita que aparezca o ayuda a retrasar su aparición. Entonces, nada, vamos a empezar. El primer ejercicio es para tonificar toda esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es poner las manos en la base del cuello, empujamos fuerte hacia abajo y mientras la cabeza va a intentar ir hacia atrás con fuerza, ¿vale? Lo más que podamos. Entonces, empujamos hacia abajo con fuerza y la cabeza va a intentar ir hacia atrás todo lo que podamos, en contraposición con la fuerza de las manos. Bajamos, volvemos a hacer fuerza hacia abajo con las manos. Vamos hacia atrás todo lo que podamos con la cabeza. Tenemos que estar notando todo el trabajo de esta zona, ¿eh? El siguiente ejercicio también es para esta zona y es justo el movimiento contrario. La cabeza está un poquito hacia atrás, ponemos las manos ahí y lo que vamos a hacer es intentar que la cabeza baje hacia abajo todo lo que podamos en contraposición con la fuerza de las manos que están empujando con fuerza hacia arriba, ¿vale? Entonces, empezamos con la cabeza un poquito hacia atrás, las manos van debajo y lo que hacemos es hacer mucha fuerza con la cabeza con las manos hacia arriba y la cabeza intenta bajar el máximo, ¿vale? Vais a estar notando lo mismo que antes, el trabajo en toda esta zona. La cabeza ahí, las manos hacen mucha fuerza, mucha fuerza y mi cuello está trabajando para bajar al máximo la cabeza. Bueno, el siguiente ejercicio es parecido, las manos van en la misma posición pero lo que vamos a hacer es intentar abrir la boca al máximo. Es para trabajar justo ahí, ¿de acuerdo? La zona del doble mentón y toda esta parte de aquí. Las manos van en la misma posición que antes, la boca está cerrada y lo que hace la boca es intentar abrirse en contraposición con la fuerza de las manos que están empujando fuerte hacia arriba. Ponemos las manos ahí y la boca va a intentar abrirse al máximo, las manos están empujando fuerte hacia arriba y no le dejan. Vais a estar notando todo el trabajo aquí y ahí. El siguiente es justo para trabajar la zona del doble mentón. Este es muy efectivo, me voy a poner un poquito de perfil para que me veáis. Nos ponemos ahí, la cabeza va un poquito hacia atrás. Vamos a intentar adelantar la mandíbula todo lo que podamos, la sacamos hacia adelante todo lo que podamos y lo que haremos en esa posición es que el labio inferior va a intentar cubrir el superior todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Entonces nos ponemos cabeza hacia atrás, saca la mandíbula todo lo que puedes y desde ahí, el labio inferior intenta cubrir el superior todo lo que puedas. Tienes que estar notando el ejercicio, el trabajo en toda esta zona. Si quieres hacer un poquito más de esfuerzo, vamos a poner las manos como las teníamos en el primer ejercicio, empujando hacia abajo en la base del cuello. Empujamos fuerte hacia abajo y… Este ejercicio es súper efectivo, vais a rotar el trabajo en toda esta zona, el cuello también trabaja si estás empujando hacia abajo, por aquí… Esto es muy efectivo. Otro que vamos a hacer es… La lengua está contra el paladar superior, ¿vale? Y vamos a intentar empujar con todas nuestras fuerzas y relajamos. Empujamos con todas nuestras fuerzas y relajamos. Empujamos, relajamos. Y lo mismo contra los dientes inferiores. Ponemos la lengua contra los dientes inferiores. Empujamos con todas nuestras fuerzas y relajamos, empujamos, relajamos. Este es para trabajar justo la zona del doble mentón, ahí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo estemos haciendo, ponéis los dedos aquí y veréis cómo está trabajando toda esta zona, cómo toda esta zona se está esforzando, ¿de acuerdo? Y nada, el último que os quería proponer es para evitar la flacidez, ahí, en toda la zona, esta de aquí, ¿de acuerdo? Si tenemos flacidez, pues también evita un poquito que vaya más la cosa. Y si no la tenemos, pues ayuda a evitar que aparezca. Lo que hacemos es, desde la posición de uno de los otros ejercicios, que era esta, cabeza hacia atrás, la boca, perdón, el labio inferior y estar cubriendo el superior, todo lo que podamos, ¿vale? Y desde ahí lo que hacemos es sonreír en varios tiempos al máximo. Sonreímos, 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 y relajamos poquito a poco. Sonreímos, 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 al máximo, al máximo que podamos, notando el esfuerzo en toda esta zona. Y relajamos. Ponemos los dedos ahí mientras estamos trabajando para notar el esfuerzo. Entonces nos vamos a ir, cabeza un poquito hacia atrás, labio inferior cubre el superior al máximo, y a sonreír. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, ya me contaréis que os han parecido. Y nada, seguimos otro día. Muchas gracias. Gracias.